Muy bien, tengo que continuar, que la había dejado por aquí Ah, claro La tenía al mando encendido Ahí, la había dejado por aquí, que... Queda explorar bastante poco Vale, efectivamente sabía que me faltaban cosas Por ejemplo, tengo que venir aquí La forma más rápida sería teletransportarse Igual si voy rápido, a ver Ah, no Pues se me va la velocidad de salto, que mierda Vale, puta madre, espérate Ah, vale Pensaba que seguía teniendo las... Las cosas de... Que me daban más... Más suerte Pero bueno Que me daban más, que me daban más ¡Suscríbete! 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 ¿Esta pared? ¿Esta puede ser algo? ¡Vamos a ir por el agua! Oigan! Efectivamente! Vale! Ahora si que podemos ir por el agua Ay no! Te jodes! Te quedas ahí! Igual creo que no se puede transformar Bueno, osea, en murciélago creo No, no, solamente en el perro Vale, me paro de vida Um... ... 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 había quedado sin fijarme. Muy poco, la verdad. Vale, es aquí. Vale, vale. Vale, vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. Es que aquí tiene que haber una parte que se puede romper. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 across. Gracias. la que la niebla pueda durar bastante tiempo hable como lo que tiene que verlo. Aunque no me acuerdo si lo de la niebla lo conseguí en la anterior guía. Aún me queda aquí una zona que explorar. Voy a ir a eso a sonar. Vamos a ver. 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 ¿Sería una vía de venir a esta parte? ¿Qué raro? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I am the wind, I am the sun, and one day we'll all be one. I am the wind, I am the sun. And one day we'll all be one. I am the wind, I am the sun. One day we'll all be one. I am the wind, I am the sun. I am the sun, and one day we'll all be one. We're gonna be one. I am the sun, and one day we'll all be one. I am the wind, I am the sun. y Gracias por ver el video.